Oh, Señor, en ti he confiado, pongo en tus manos mi espíritu. Oh, Señor, me has revivido, y en ti se aleja mi corazón. Oh, Señor, me has revivido, y en ti se aleja mi corazón. Oh, Señor, bendito siempre, alfa y omega, principio y fin. Oh, Señor, tú eres tú, oh, Señor, mi ser te adora, y en tu presencia quiero vivir. Oh, Señor, porque eres mi fuerza y mi morada, eres la voz de mi madrugada. Terminando ya este domingo, nos encontramos para orar por la salud y pronta recuperación de Cruz Elena Medoya y Antonio José Medoya, intención de la familia. Bienvenidos, hermanos, dice el antífono inicial de la Eucaristía de hoy. Señor, tú eres justo y tus mandamientos son rectos. Trata a tu siervo según tu misericordia. Bienvenidos, hermanos. Poniendo estas necesidades y la salud y recuperación de doña Cruz Elena y Antonio José Medoya, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor esté con todos nosotros y con tu Espíritu. Antes de celebrar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Órimos. O Dios, porque nos viene la redención y se nos concede la adopción, mira con bondad a los hijos que tanto amas, y a quienes creemos en Cristo, con seno la verdadera libertad y la herencia eterna. Por eso el Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la profecía de Jeremías. Esto dice el Señor. A ti, hijo de Adán, te he constituido sentinela del pueblo de Israel. Cuando escuches alguna palabra de mi boca, les harás advertencia de mi parte. Si yo decreto la muerte de un malvado, y tú no lo adviertes para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, hermano, a ti te pediré cuentas de su muerte. Pero si tú adviertes al malvado para que cambie de conducta, y él no cambia, es él quien morirá por su culpa, y tú salvarás tu vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Danos, Señor, un corazón sensato para saber escucharte. Danos, Señor, un corazón sensato para saber escucharte. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Danos, Señor, un corazón sensato para saber escucharte. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Danos, Señor, un corazón sensato para saber escucharte. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Mazá en el desierto cuando sus padres le pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Danos, Señor, un corazón sensato para saber escucharte. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a nadie les quede debiendo nada fuera del amor que nos debemos unos a otros. Así pues, la ley se cumple en su totalidad con el amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos amigos, el Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontrándose todavía en Galilea, dijo Jesús a sus discípulos. Si un hermano tuyo comete algún pecado, habla con él a solas y hazle ver sus faltas. Si te hace caso, gana hacia tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para proceder, como dice la Escritura. Todo litigio se arreglará con el testimonio de dos o tres hermanos. Si tampoco te hace caso, se lo irás a la comunidad. Y si ni siquiera hace caso a la comunidad, harás de cuenta que es un pagano o un pecador público. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimada familia, mire las cosas de Dios. Ayer, sábado, por alguna cosa de la vida, tuve la oportunidad de conversar con alguien. Alguien que también había mandado a celebrar una Ecaristía aquí en Monticello con algunos de los sacerdotes. Por la salud de alguien que estaba muy delicado, de salud muy delicadito. Es más, cuando hablé ayer con esta personita que me llamó acá a Monticello y pusimos a hablar. Una de las cosas que más me impresionaba es que él ya había dado por vencido porque el doctor o los doctores que lo atendían dijeron que no había nada que hacer. El padre que celebraba en ese momento le decía a través de la virtualidad que para Dios nada es imposible. Absolutamente nada, nada, nada es imposible. Es más, el padre inclusive impuso las manos a través de la virtualidad, que es una cosa muy extraña porque uno espera que sea a través de tocar a alguien que el Señor sana. El Señor sana como quiera. En la palabra de Dios hay sanaciones donde él simplemente pasa y la sombra de Pedro sana porque es el Señor que está. O simplemente una señora le toca el borde de su manto y se sana. Hay otros que con saliva en los ojos se sana. Hay otros que le ponen las manos y se sana. El método de Dios sana en un ser humano nunca, jamás se repite, jamás se repite. Pues bien, esta persona desahuciada, cuando estaban orando y el padre les estaba imponiendo las manos, la familia le impuso las manos, una familia normal como usted, no hay nada específico, pues especial, que es una persona muy ungida, no, simplemente común y corriente. Pero una de las cosas que sí cambió la oración es que ninguno de los que estaban allá sabía que podía sanar a esta persona, sino que era Dios el que lo podía sanar. Ahí está el tramo. O sea, cuando a través de la virtualidad el padre impone las manos, en este caso lo vamos a hacer con todo el respeto por Cruzelena Bedoya y Antonio José Bedoya. Y le ponemos las manos desde acá, desde Monticello, sabiendo que para Dios en distancia, para Dios no hay tiempo. O sea, Dios está allá con esta familia y cuando le pongamos las manos, es el que sabe si es su voluntad y seguramente que sí es su voluntad. La palabra de hoy es muy bonita porque la palabra de hoy siempre busca que los seres humanos entremos dentro de nosotros y cambiemos. Y entonces es ahí donde imponiendo las manos, que vamos a hacer ahorita, el de ayer se sanó, el médico dice, esto puede ser más fácilmente un milagro. Y él se sanó y me llamó a contar ese testimonio y agradecerle a los sacerdotes de Monticello esta oración. Y yo siento que para Dios nada es imposible. Por eso con ustedes familia me reúno en este domingo. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día donde Él dice, oiga, recemos juntos. Ya habrá paz en el corazón de doña Cruzelena, seguro que sí. Y seguramente habrá mucha paz en el corazón de Antonio José. Pero la sanación, hermano, no depende de nosotros, depende de Dios. Y así como este hombre me decía, ya yo terminé la llamada que hay así. Dios, definitivamente Dios es muy mañoso. Y entiéndame la expresión. Dios, uno espera que a través de la virtualidad, una pantalla, de un aparato de estos, y a través de la imposición de las manos, pues no va a pasar nada. Y crea lo que, el que sana es Dios, el que tiene la mano sanadora es Dios, y el que nos regala sus bendiciones. Por eso oramos por esta familia. Oramos por Cruzelena, que la pongo aquí en el altar. Oramos por Antonio José, que lo ponemos aquí en el altar. Y le pedimos a Dios que se haga su voluntad. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo por este vino. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba en mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz. Concedenos con esta ofrenda a venerar dignamente tu grandeza y que por la participación fiel en los sagrados misterios tengamos los mismos sentimientos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad. Más aún prever el remedio de nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde la misma condición. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Tomad y comed todos de él. Porque esto es mi cuerpo, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo. Tomad y bebed todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Amado Señor, voy a imponer las manos en tu nombre y le pido a la familia que oremos por la salud de Doña Cruz, Elena, y Don Albert, y Don Antonio José. Amado Señor, voy a imponer las manos en tu nombre y le pido a la familia que oremos por vosotros. El Señor es fiel, hermanos. El Señor es el que sabe. Amado Señor, voy a imponer las manos en tu nombre y le pido a la familia que oremos por vosotros. Oramos por la necesidad de nuestro Pastor el Papa Francisco, nuestro querido Arzobispo Ricardo y todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen Madre de Dios, San José los Apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no debes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males y concedernos la paz en nuestros días, para que yo, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, me dice a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, concedernos la paz y la unidad de tu querida y reinas, por los siglos de los siglos, la va a decirse siempre con nosotros. Démonos fraternalmente, hermanos, un saludo de paz. Que el Señor les bendiga. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, digamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para el Señor. Gracias. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Consagramos la vida de Doña Cruz Helena y de Antonio José a la protección de la Santísima Virgen María y decimos Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte La Iglesia de Jesucristo